Haber podido escuchar el himno nacional en el podio es una satisfacción que nunca olvidaré dijo el piloto mexicano Luis Mitchell Dorbecker, quien recientemente se coronó campeón de la temporada 2016 en AutoGP Fórmula Open Para mí es algo muy padre, yo creo que desde que Checo ganó el campeonato de Fórmula 3 británica empezaron a haber mexicanos en muchas de las categorías importantes en Europa pero como mencionas, en realidad hemos sido pocos los que hemos tenido la oportunidad de estar en una categoría y en un coche donde podamos ser competitivos y representar a México como se debe El piloto comentó que el camino al éxito no ha sido fácil, pero poco a poco los pilotos mexicanos han logrado reconocimiento internacional Al principio como que todos decían, estos cuates quienes son, pero ahora ya por Checo y por Esteban en Fórmula 1 ya se reconoce a México como un país que tiene no solo pilotos en las categorías más altas del automobilismo internacional sino que pilotos que son competitivos, por una parte y por la otra el patrocinio de Telmex también como que lo relacionan automáticamente, entonces es como un poco el patrocinio de Red Bull automáticamente si viene alguien con patrocinio de Telmex, como que en la mente de los extranjeros dicen este cuate debe ser bueno Dorbecker todavía tiene que regresar a Imola Italia para finalizar la temporada de AutoGP Fórmula Open los días 7, 8 y 9 de octubre, sin embargo su triunfo en la categoría está asegurado Adelantó que en breve habrá noticias sobre el futuro de su carrera, toda vez que confirmó que tiene ofrecimientos y ya está en pláticas Si tú lo ves objetivamente, obviamente para todos los pilotos el sueño es llegar a la Fórmula 1 pero ahorita ya tenemos dos pilotos mexicanos y tal vez no tendría mucho sentido tener tres en cambio en Indicar no hay ningún piloto mexicano, no hay ningún piloto que abarque ese todo ese gran mercado de Estados Unidos, de mexicanos que están en Estados Unidos La categoría también tiene interés de regresar a México, entonces tal vez eso sería algo más viable Con información de Gilberto Escobar, Notimex